Es un peligro para nuestra democracia, y lo dice aquí el señor bolivariano con chándal, el señor caribeño con chándal, el único líder de un partido que está imputado, sobre él pesa la petición de un juez, un juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, una petición al Tribunal Supremo para que lo imputen por tres delitos, tiene media cúpula imputada, tiene el caso Neurona, tiene el caso KJB, y él habla de lo peligrosos que son los demás para la democracia, y de que cuando se investigue a la señora Ayuso, se verá, se la juzgará y se la condenará. Y lo dice, repito, un señor que tiene una petición en estos momentos de imputación por tres delitos, y lo dice un señor que tiene un partido imputado por KJB. Yo, de verdad, lo de la llegada de este señor, él sabrá que viene, bueno, que lo sabemos todos, básicamente intentar evitar, ojalá que no lo consiga, el destrozo final de su partido. Yo la verdad que vivo soñando con el día en el cual desaparezca esta formación. Sé que se reconvertirá en otra cosa, posiblemente coja el testigo Íñigo Rejón, nos intente vender esa burra de que él es más moderadito, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? La realidad es que este señor es el viejo comunismo de toda la vida. Son capaces de mentir 300 veces por segundo, sin pestañear, les da olímpicamente lo mismo. Son capaces de venir a montarla, por eso está agitando las calles desde el día uno, y por eso está lanzando este tipo de barbaridades. Ahora, a mí lo que me preocupa de toda esta historia, espero que este señor no pase el corte del 5% necesario para entrar a la Asamblea de Madrid y fracase estrepitosamente, pero aquí hay una cuestión que yo creo que es importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta. El 4 de mayo nos jugamos no solamente ese lema de comunismo o libertad, nos jugamos que una estrategia en la cual hay un señor que pasa por ser más revolucionario, más radical y deja a otro que pasa por ser más moderado, al que pasa por ser más radical, me refiero a Pablo Iglesias, que lo es, y al que pasa por ser moderado, que no lo es, me refiero a Pedro Sánchez. Que estos dos se repartan el control, que el uno controle Moncloa y el otro controle la Comunidad de Madrid, o que por lo menos, si no lo controla Pablo Iglesias, lo controle el señor Gabilondo, Ángel Gabilondo, Partido Socialista, con lo cual lo mismo me da que me da lo mismo, porque tendrá que gobernar con el comunista exactamente igual que Pedro Sánchez. Y si ocurre eso, si por arte de Birli Birlocca resulta que nos quedamos sin la Comunidad de Madrid para el centro de derecha, para el constitucionalismo, entonces tenemos un problema colosal. Este señor es el mismo que dijo Pablo Iglesias que a él no le gustaba ir a una huelga dejándose su calas ni cofe en casa, lo dijo este señor. Este es el mismo que dijo que los medios de comunicación tenían que ser todos nacionalizados, todos robados, expropiados, porque él no creía en la prensa libre, en la prensa privada. Este es el mismo señor que él dijo que tenía que irse, lo dijo en un campus de verano, en un campamento de verano, tenían que ir de cacería a esas tertulias a buscar a los fachas que deambulaban por esas tertulias de extrema derecha. Para ellos, extrema derecha es cualquier persona, no sé, que se levante, desayuna, se vista por los pies e intente ir a trabajar para sacar adelante su familia y su país. Eso ya, según los ojos de estos señores, te convierte automáticamente en nazi. Y este señor o su compañero, Juan Carlos Monedero, son los autores de esa frase de que el miedo tiene que cambiar de bando. Estos señores son lo que son, pero estos señores tienen un socio que se llama Pedro Sánchez. Si cualquiera de ellos, Partido Socialista, el partido de Ñego Rejón o Podemos, consiguen la gobernabilidad en Madrid, se acabó esta historia. Se lo digo así de sencillo. Así que déjenme que les recuerde que por mucho que las encuestas puedan estar dando, que Partido Popular, Max Vox, pueden gobernar, que Partido Popular, Max Vox, más si entra, que creo que no va a entrar, ciudadanos pueden tener la gobernabilidad, que no nos fiemos, que no nos fiemos. Lo que nos jugamos es de tal magnitud, es el avance de una agenda plenamente comunista. ¿Por qué si no? Que me explique Pedro Sánchez por qué cuando se ha marchado, ha dejado la vicepresidencia. Pablo Iglesias sigue en estos momentos, sigue gobernando exactamente igual que antes con el partido de Podemos. Y sigue manteniendo las alianzas que mantiene en Cataluña exactamente iguales con Esquerra y con Junts, porque con Junts también mantiene ayuntamientos cogobernados. ¿Y por qué sigue regalándole la gobernabilidad a los separatistas en Navarra con el permiso de Bildu, de los proletarras? ¿Y por qué sigue regalando presupuestos y gobernabilidades a Bildu en el País Vasco? ¿Y por qué sigue gobernando en el País Vasco con PNV? ¿Saben por qué? Porque que entre o salga Pablo Iglesias no altera el producto final. Pedro Sánchez es tan absolutamente radical como lo puede ser Pablo Iglesias. Uno con corbata, otro con moño. Esa es la única diferencia. Porque lo cierto es que permiten gobernar, permiten mangonear sobre este país a la misma gente barra gentuza. Son exactamente lo mismo. Y si ustedes, por dejarse, por pensar que está todo hecho, no acuden ese día a las elecciones y el centro derecha no nos movilizamos desde el primero hasta el último, corremos el riesgo absoluto de perder Madrid. Y si perdemos Madrid, nos arrepentiremos toda la santísima vida. Empezamos.